Mirad como tengo de reventadas las zapatillas Es que vivo como si viviese La completa poverdumbre siendo Un tío que tendría que ser portada de la Forbes O sea, mirad Como tengo las zapatillas, tío Mira mi zapatilla Mira mi zapatilla Mira como tengo la zapatilla de reventada O sea, mira como tengo la zapatilla Está reventada O sea Está completamente loquendo Mi zapatilla Está como si tuviese un perro y me la hubiese mordido Las tengo reventadas Estas zapatillas deben de tener 3 o 4 años Wow Las tengo pero reventadas What the fuck, tío Que desfase, tío Que puto...